Bienvenidos a la cocina esta donde vamos a hacer unos camaroncitos picocitos. Aquí vamos a ocupar una cebolla, pero no la vamos a echar toda, vamos a echar como menos de la mitad. Dos chiles guajillos. Dos chiles anchos. Dos dientes de ajo. Tres clavos de comer, nomás que ya los molimos. Cinco pimientones, que vienen siendo las pimientas gordas. Y pimienta regular. Y sal al gusto, porque ya ven que yo soy saladita. Media taza de vinagre de manzana. Y dos libras de camarón. Del grande, nomás lo pela uno y ya. Y desde una taza de caldo de pescado. Que estamos haciendo el caldito del pescado para ponerle una tacita de caldito de pescado. Aquí estamos cociendo dos pescaditos, pero le pusimos cebolla y ajo ahorita por lo pronto. Ya después, si queremos, le ponemos verdurita, calabacitas, lo que quieran ponerle de verdurita. Pero nosotros nomás queremos para el puro caldito, para el camarón. Y le ponen salecita para que salga bueno el caldito. A ver. Sí, sí tiene sal. Lo primero que vamos a hacer es sacarle las semillitas. Vamos a destriparlos y sacarle las tripas, las semillitas. Y sacamos las semillitas, las venitas, que queden limpios de adentro. Aquí estamos asando los chiles, que estén asaditos, para que salgan los sabores bien buenos. Saben más bien asaditos que cocidos. Vamos a ponerlos a remojar en poquita agua caliente, para que se remojen. Nosotros ya los pelamos, pero lo que van a hacer es pelar los camarones y quitarles la venita de aquí arriba, mamás. Nomás la pura venita de arriba. Y ya, pelados nomás y ya. Y luego, ya los vamos a dorar poquito. Les vamos a echar esta pimientita. Con esa. Y les vamos a echar. Ya. Salecita. Traigo bien lavada en mis manos, no vayan a creer que no. Bueno, ahora vamos a echar esto. A dorar. Ya que vean que están así doraditos, lo saquen, lo seten aquí. Mira que sabrosura. Le quité el agua primero, con los que los remojé los chiles. Y luego le vamos a poner las dos tazas de caldo de pescado. Le vamos a poner un cuarto de taza de vinagre de manzana. Le vamos a poner, pues cebolla no tanto, hombre, porque luego sabe que, pero, ahí le vamos a poner ese pedazo. Y le vamos a poner, pues, el ajo. Le vamos a echar la pimienta gorda, que viene siendo el pimientón. Y le vamos a poner los clavos de olor. Y luego ya, nomás los molemos. Ya le vamos a poner. Dejame hervir unos cuantos minutitos, aquí. Vamos a poner, salita al gusto. Pero no al gusto mío, eh. No le pongan a gusto. Al gusto mío, porque si le ponen al gusto mío. A ver, la vamos a probar, eh. Ahí está buena, ya. Esto es como una botanita. No crean que es como para comida, comida en forma, no. Aquí está la receta. Este, pues hay como para cuando tengas sus invitados. Si la quieren hacer, miren, la salsita está bien buena, bien sabrosa. El camaroncito está medio doradito. Y miren qué buena está. Si les gusta, pues la hacen. Gracias por mirarnos y un saludo muy grande para todas las personas que nos ven. Y muchas gracias y nos vemos para otra receta. Bye.